Nosotros siempre hemos pensado que como pueblos indígenas tenemos que ingresar a ese mundo de interlocutar con el gobierno, con las instituciones. Interlocutar, dice Hernán, y no habría podido decirlo mejor, porque no se trata de que las organizaciones indígenas pierdan su esencia, sino de que cada vez se encuentren más mecanismos para conservarla. En 2019, el resguardo indígena nonuye de Villa Azul inició un proceso de fortalecimiento de capacidades que... Se trató del fortalecimiento de la gobernanza en las dos comunidades indígenas del resguardo nonuye de Villa Azul. Este proceso de paz no iba a ser la solución de nuestras debilidades en el sistema de la gobernanza. Desde ese apoyo era como el descartar para ir pensando, para ir reflexionando y para ir proponiendo una mejoría en todo el sistema de gobernanza. Despertar, dice ahora el ave, y es que además de fortalecer su gobernanza, el resguardo despertó el interés de los jóvenes por sus tradiciones mediante una actividad de medicina tradicional que... Me saca como de un desahogo donde yo mismo me hacía la pregunta, lo poco que he aprendido en mi vida en cuanto a estos temas de medicina, ¿con qué va a quedar? Y como lo dijo mi abuelo, yo nunca, pues nunca me había ido a sentar en mi mamia era, pero gracias a eso pues me empecé ya a ir a la Moloka y pues la verdad he aprendido muchas cosas. Y ahora hay la posibilidad de seguir continuando y ejerciendo lo que nosotros mismos plasmamos con el proceso, para que no quede como el carro que decíamos, un carro con llantas, con puertas, pero sin chofer. Y que nosotros mismos seamos los choferes para poder que el carro nos avance hacia el punto que nosotros queremos como objetivo. En el marco del proyecto Skywalk, 13 organizaciones indígenas en 5 países de la Amazonía se fortalecen a nivel organizacional para defender mejor los derechos de sus comunidades y territorios.